Hola, soy Erika. Una guiri viviendo en España. Para los que no son de España, un guiri significa... es como una gringa. Una persona del norte, sí, con pelo clara, con piel que se quema en el sol, que lleva calcetines con los sandales. Ayer fui a Peniscola y Morella y iba a grabarme hablando, pero no tuve tiempo porque estaba hablando, comprando pasteles, mirando castillos. Entonces lo hago hoy con mi amiga Alessandra. Hola. Mi compañera italiana. Tú eres guiri. Yo creo que no, que parezco muy española. Os enseño mi experiencia ayer en la excursión. Bueno, se dice que la palabra peniscola viene un poco de italiano. Significa casi isla porque casi es una isla, pero hay como una parte muy chiquita de arena, bueno, de tierra. Entonces no es, realmente no es una isla. Pero hay un castillo. Estoy enamorada. Hay un castillo tan bonito y te sientes que estás en un castillo en medio del mar. Y quiero vivir allá. Simplemente así. Bueno, en este video voy a hablar de mi historia aprendiendo castellano. Mi primera clase de español, yo tenía 12 años creo. Y mi profesora era guiri, era rubia, pero muy 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 divertida. A ella le gustaba parar, parar en las sillas cantando. Todavía hoy en día recuerdo unas canciones. La primera era para aprender el alfabeto. El alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Pero muy bueno para aprender. En secundaria solo tuvimos como un trimestre cada año de un idioma. Y solo tuvimos español, creo. Entonces seguí estudiando. Tuve un semestre de español en instituto y otro profesora rubia, otra guiri. El siguiente semestre cambié a estudiar francés. Y después estaba preparándome para hacer un intercambio en noruego. En noruega. Entonces empecé a estudiar sola noruego. Ya ves que soy un friki de idiomas. Pasé un año cuando tenía 17 años en noruega. Viviendo ahí, allá. Y claro, tuve que aprender noruego. Después, cuando empecé en la universidad, no sé por qué, pero el profesor de Taiwán me convenció, empecé a estudiar chino. Y lo hice. Y estudiar chino es una experiencia humillante. Es una palabra. Humiliante. Pero divertido. Mis compañeros de clase, que hicimos muy buenos amigos. Porque pasar una experiencia tan humillante, te conecta con tus colegas. Ah, estáis ahí todavía. Seguimos con mi historia. Voy a decir una cosa. Que en los Estados Unidos no enseñan vosotros. No enseñan cómo conjugar con vosotros. Porque dicen, ah, solo se usan en España. No necesitas saberlo. Y ahora estoy jodida. Porque voy perdida. Y adivinando las palabras con vosotros. Entonces, disculpa. Estudié chino dos años. Y después hice como un Erasmus en Shanghai. Y estuve en Shanghai cuatro meses. Y en un viaje allá, más al oeste, en las montañas, en China, conocí a un argentino. Un chico argentino en un hostel. Y era alto, guapo. Y bueno, no hicimos nada. No pasó nada. Pero estaba enamorada. Y pusimos a hablar por internet. Después dije a mis padres, necesito ir a Argentina. Convencí a ellos para pagar el viaje. Y hice voluntariado. Dije que tengo que ir por aprender español. Decidí ir a Argentina en verano. Tomé una clase de español. Pero también seguía con chino. Entonces, recuerdo que este semestre tuve español y después China. Y yo, después de estudiar chino más que dos años, sentí como... Tiene alfabeto. Tiene palabras como iguales. Es casi inglés. Parecía muy fácil después de chino. Porque chino no tiene alfabeto. Hay que aprender los símbolos. Hay que aprender los tonos. Bueno, y con ese chico no pasó nada. Me recogió del aeropuerto. Era muy majo, pero conocí a otro que era mi compañero de intercambio de idiomas. Y después con beneficio. No. Éramos novios. Como dos años. Muy buen chico. Yo casi me mudé a Argentina después de terminar la universidad. Pero que tuve deudas estudiantiles. Pensé que no podía ganar pesos en Argentina y pagar mis deudas. Y bueno. Era joven. Y decidí quedarme en los Estados Unidos. Pero tener novio argentino me ayudó mucho con mi español. Mi castellano. Y por eso tengo un acento como un poco argentino. Antes era mucho más. Antes hablaba como... Che, ¿de dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde estamos? Ah, sí. Terminé la universidad. Y mi primer trabajo era como profesora de inglés de chiquitos en Minneapolis. Y era un charter school. Y con familias casi... Bueno, todos inmigrantes. Y la mayoría eran de África. Pero había unas familias de México, América Central. Y yo era la única que hablaba español. Entonces tocaba a mí interpretar para las familias. En reuniones con las familias. En eventos. Y creo que me pagaban más por eso. Pero no era calificada. Seguramente no era calificada. Y después de dos años trabajando en Minneapolis. Fui a China para trabajar. Dos años. Y claro, estaba hablando bastante chino en mi día a día. Inglés. Trabajaba en una escuela internacional. Hablaba casi nada de español. Pero sí. Seguía leyendo, tratando de leer libros en español. Y descubrí Kindle, eReader. Y usaba eso porque si encuentras una palabra que no conoces, puedes tocar la palabra. Y aparece la definición. Eso es tan conveniente. Bueno, volví de China. Y no sabía qué quería hacer. Era entre mudarme a Argentina o mudarme a Colorado. Que es un estado en los Estados Unidos. Que es una decisión rara. Sí, lo sé. Y al final, mi hermano me convenció a comprar un coche. Y con eso, Argentina, out. Los sonidos. ¿Qué es eso? Pero no creo que no sé qué es eso. Después de Peñiscola, que hacía mucho sol. Muy bonita. Quiero vivir allá. Fuimos con bus arriba. Arriba, arriba. A Morena. Y había nieve. Pero todo eso en un día. Es que España tiene una geografía tan variada que estás en la playa, vas menos que una hora en bus y estás en la nieve. Increíble. Fui a vivir en Colorado y me encantó. Trabajaba con estudiantes de inglés y también, bueno, inmigrantes. Trabajaba en una organización sin fines de lucro, un centro de inmigrantes y ayudamos, bueno, tuvimos clases de inglés y también clases para prepararse para el examen de ciudadanía en los Estados Unidos. Conseguí el trabajo porque hablaba español. Pero al empezar el trabajo, descubrí que era bastante difícil, especialmente hablar español por teléfono. Que la gente me llamaron. Hola, ¿hablas español? Y ellos, sí. Y era muy difícil, especialmente cuando tenía que notar números de teléfono o direcciones de correos electrónicos. Me mató. Y en ese momento tenía que dejar mi acento fuerte argentino porque había, sobre todo, mexicanos, gente de Colombia, Venezuela, Honduras y no podía decir, ¿vos sos de dónde? En 2018, conseguí ciudadanía Luxemburgo. Desde ese momento pensé en irme a España porque nunca tuve una experiencia de inmersión como larga. Y era una cosa que siempre quería hacer. Y como que podía, con esa ciudadanía europea, podía vivir en España legalmente, a trabajar y también es bastante seguro y con cultura guay. Bueno, en 2020 me puse a pensar más en mudarme a España. Entonces decidí, uff, tengo que estudiar español. ¡Alessandra, cómo estás! ¡Bien, querida! ¡Contigo siempre bien! ¡Me encanta tu acento en español! ¡Muy italiano! ¡Muy italiano! ¡Sí, sí! Vamos a terminar con mi etapa en España. Vine a España hace más que un año y cuando llegué, la gente me preguntaba, ¿por qué viniste a vivir en España? Y yo, para mejorar mi español. Y ellos, muy majos, decían, ¿pero ya hablas español? Y yo, pues, gracias. Pues, pues, gracias. Conocí a Alessandra en nuestra clase de S1. Tuvimos clase de S1 y ya hemos graduado. Sí, al parecer, toda la clase. Bueno, yo debería regresar a S1. No, qué va. Ya, te dijeron todo lo que tienes high level. High level, high level. Muchas gracias por escuchar mi primer vlog en castellano, en español. Y, por favor, me corriges. Pero, por favor, seas simpáticos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y nos vemos en el siguiente vídeo. Alessandra, qué high level. Yo no tengo herramientas así.